La legislatura sancionó una ley que va a jerarquizar el rol de unos 300 agentes sanitarios renegrinos. Se estableció un plan de capacitación de 5 años en 2 niveles, uno de ellos concluye en una tecnicatura con reconocimiento oficial. Además, se definirán las competencias e incumbencias de estos agentes públicos que trabajan en la promoción y la prevención de la salud en los barrios y parajes de toda la provincia. Hasta el día de hoy no teníamos ley, por eso es una alegría. Salió la ley por unanimidad, así que estamos más que felices por eso. Legislatura de Río Negro, herramientas para una provincia mejor.